Había mucha expectativa con lo que podía llegar a decir en esta Universidad de Honduras antes de la asunción de Xiomara Castro, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y yo decía, ¿le habrá hablado directamente a Javier Milei cuando dijo ustedes los libertarios que quieren suprimir la presencia del Estado? ¿Te sentiste tocado vos, Javier? Bueno, de hecho los únicos que planteamos abiertamente una discusión sobre qué es el Estado somos justamente los libertarios. A ver, vamos a escuchar lo que decía Cristina antes de seguir escuchando a Javier y su respuesta. Mirá lo que decía ayer la vicepresidenta. Vuelven a querer instalar al neoliberalismo en la región. Es curiosa la contradicción y es curiosa la paradoja. ¿Por qué digo que es curiosa? Porque, como ustedes saben, el neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. El Estado no sirva, hay que reducirlo a una mínima expresión. El Estado no, no, no. El neoliberalismo es más. Han surgido algunas corrientes en algunos países que se denominan los libertarios y que quieren suprimir el Estado directamente. Mirá vos. Mirá vos. Quieren suprimir el Estado. Bien. ¿Qué piensas, Javier, de lo que dijo Cristina? Bueno, faltaba que dijera, bueno, en Argentina tenemos a Javier Milei, que es un declarado enemigo de la existencia del Estado. Los libertarios en la familia anarcocapitalista. O sea, de hecho, yo filosóficamente soy anarcocapitalista. O sea, creo en el orden espontáneo, creo en el autogobierno, creo, sobre todas las cosas, en la capacidad de los individuos de gestionar su propio proyecto de vida hacia la felicidad. Digo, cosa que los colectivistas como la señora Cristina Fernández de Kirchner no creen y por eso quiere que nos quiera manejar. Pero vos le contestaste un poco a Cristina en Twitter. Argentina es un buen país para volver a ser libertario. Bueno, exactamente. Están todos los elementos para... A ver, porque en general, ¿qué dicen? Igual yo soy minarquista de corto plazo, ¿no? O sea, creo que el Estado tiene que ver con una cuestión, una solución tecnológica y una cuestión social. La solución tecnológica es, en la medida que vos vayas teniendo mayor progreso tecnológico, va a ser posible, digamos, ir eliminando funciones del Estado. Después hay una cuestión social que en el fondo, digamos, la presencia del Estado lo que está reflejando es el fracaso de la sociedad de vivir de manera armoniosa, digamos, sin que nadie nos esté corriendo con un garrote en la cabeza, vendría a ser. Pero esos son los elementos por los cuales, digamos, vos podés tener más o menos Estado. Ahora, en realidad, Argentina, cuando te dicen que es utópico, la verdad es que no, porque tiene que estar el Estado para proveer servicios. Bueno, a ver, ¿de qué servicios estamos hablando? ¿De la salud? O sea, Argentina llegó a tener el mejor sistema de salud del mundo a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, sin la presencia del Estado. ¿Cómo estaba armado? Estaba armado con lo que eran las afiliaciones por el origen de los pueblos, o sea, de ahí los hospitales y sanatorios con nombres, digamos, de comunidades. Después estaba la agrupación por trabajadores, después estaban las personas que, digamos, tenían los campos y como estaban muy lejos de la ciudad, y eso implicaba un riesgo tanto para su familia como para los trabajadores, y crearon sus propios hospitales. O sea, que el 97, 98% del sistema de salud, digamos, funcionaba desde el sector privado y llegamos a tener el mejor sistema del mundo. Fíjate en lo que tenemos ahora, digamos, la aberración que, digamos, la mala gestión del Estado en la cuestión de la pandemia nos hizo que tengamos 90.000 muertos más de lo que deberíamos haber tenido en condiciones normales. O sea, con lo cual, digamos, o sea, el Estado no te cuida, el Estado te mata. Digo, lo que tiene que ver con la educación, digamos, lo que tiene que ver con la educación de gestión estatal. Qué interesante la educación de gestión estatal, digamos, o sea, no está arancelada y tiene que competir deslealmente contra las que sí están aranceladas, y aún así la gente se va a la arancelada. Bueno, eso es una señal de que algo anda mal, y cuando vos mirás cómo nos venimos cayendo en las pruebas PISA, siendo séptimo en América Latina, después de haber sido el primer país que le inmenó al alfabetismo, bueno, digo, algún problema hay. Y después, digo, la seguridad del país es un baño de sangre, y vos si querés tener algo de seguridad, tenés que autoproveerte los propios servicios de seguridad. Entonces, a ver, ¿qué te dicen? No, te voy a dar seguridad. No, me tengo que, digamos, contratar por afuera el sector privado. Digo, te doy educación, tengo que, si puedo, busco el sector privado. Y la salud, sin ir más lejos, por ejemplo, la señora Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que tiene un problema de salud, o ella, o alguien de su papi, y ya va a sanatorias primas. Ah, y entonces, digo, ¿qué es el Estado? Entonces, en el fondo, digamos, esto es una gran mentira. Mirá cómo el sector privado lo puede resolver. Martín. Mire, sí, una consulta. ¿Usted cree que en este momento la Argentina está preparada para que el Estado se retire de la educación, de la seguridad y de la salud? La pregunta es, en el momento que Argentina era un país de bárbaros, algo con un nivel de tecnología en el mundo muchísimo peor que ahora, donde los procesos de crecimiento eran muchísimo más lento. Imagínese, esa es la pregunta que vos te estás haciendo, se la hubiera hecho Albert y Corostiaga. No, bueno, ¿sabés qué, muchachos? Rompamos toda la generación del 27, no vamos todos, rompemos la Constitución. ¿Sabés por qué? Porque, digo, no se puede aplicar en este país de bárbaros. No, bueno, en algún momento tenés que empezar. O sea, la verdad que con esta idea del Estado presente y que no se puede hacer, que no se puede hacer, que lo único que hace es esconder los privilegios de la casta política ladrona que tiene Argentina, si lo único que hace es que cada vez tengamos más pobres. O sea, vos fíjate la locura en la que vivimos. Tenemos un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos en el mundo, y Argentina tiene 5 millones de personas que no comen. Dale, a ver, digamos, ¿qué parte no queda claro que el problema es el Estado? El Estado no es la solución, el Estado es el problema. O sea, y en algún momento hay que arrancar a hacerlo, porque si no, con esta cosa de estar justificando la basura que hacen los políticos, vamos a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. ¿Qué decís vos, Martín? No, digo, yendo a lo concreto, ¿cómo lo haría ahora? Digamos, no yendo al pasado, digamos, ¿cómo haría ahora ese retiro del Estado de esas atribuciones? Bueno, por ejemplo, yo en el caso de la educación propuse ir a un sistema de vouchers. ¿Cómo sería eso? A ver, yo digo, por ejemplo, hago un doble cuestionamiento al sistema. Uno es el tema del financiamiento y otro es el tema del funcionamiento. Cuando vamos al tema del financiamiento, la pregunta es, ¿quién de ustedes está a favor del robo? Nadie. Ok. ¿Quién está de ustedes a favor del trato desigual frente a la ley? Nadie. ¿Quién de ustedes está en favor de ser, digamos, de restringir, condicionar las libertades individuales y las elecciones, digamos, de los individuos? Digo, porque cuando ustedes están diciendo que una institución, digamos, educativa, digamos, va a ser no arancelada, están diciendo que alguien lo tiene que pagar porque las cosas no son gratis. Alguien las tiene que pagar. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, una de las cosas que uno, digamos, puede poner para discutir es que si, por qué, si, para todos es tan importante la educación, por qué, digamos, hay que financiarla con el garrote del Estado. ¿Sí? Por qué, digamos, tiene que ser por la fuerza. Bueno, hay algunos que pueden decir que entonces, o sea, la plata no va a alcanzar. Entonces, digamos, tenemos una sociedad de hipócritas porque en realidad dicen que les importa y después nos lo financiaría. Es decir, ah, bueno, sí, está bien, digamos, para mí es importante, pero, digamos, o sea, que la plata la ponga a otro. O sea, con lo cual, digamos, pero al margen de esa mentira, vos podrías... Digo, hoy hay un monto de dinero, digamos, que se destina a la educación. Bueno, vos podrías tomar ese monto de dinero, y utilizarlo como ese fondo para que sea de vouchers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo recibe el voucher y ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora todas las instituciones van a estar aranceladas. Porque otra cosa, digamos, alguien está a favor del dumping, de la competencia desleal, que vos estés eligiendo un ganador. O sea, vos fíjate si te hubieras que ir a competir con alguien idénticamente igual que vos, igual y igual, pero, digamos, o sea, vos recibís por abajo un, digamos, o sea, plata por parte de alguien. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, cuando vos vas a buscar el trabajo, claramente, digo, podés hacerlo por menos trabajo, que es idénticamente igual que vos, pero que no recibe esa partida. Es una competencia desleal. Bueno, entonces, dejálos que todos queden arancelados y que toda la gente tenga la posibilidad de ir a estudiar porque tiene el voucher. Entonces, ¿qué? Entonces, ahora no solo que estás modificando el sistema de financiamiento, vos no estás ahora subsidiando la oferta, sino que en realidad, a algunos jugadores de la oferta, sino que ahora vos le estás dando el dinero a la gente y que la gente elija el lugar donde quiere ir. Entonces, del otro lado, vos planteás la competencia, no, no, pero pará, ahí vos planteás la competencia y eso los obliga a hacer mejores. Entonces, la educación dejaría de ser, por ejemplo, un lugar de centro de adoctrinamiento y de lavado de cerebro por parte, digamos, de las instituciones. Pero, ¿quién paga ese voucher? Martín dice si ese voucher sale de los impuestos. A ver, hoy, digamos, esa plata está asignada. De hecho, digamos, si la sociedad, si la sociedad, a ver, porque, digamos, o sea, tienen tanto problema con la sociedad libre y que, digamos, o sea, les cuesta tanto pensar afuera, digamos, de la órbita de papá Estado, ¿sí? Entonces, digamos, como, digamos, o sea, hay muchos que se resisten a pensarlo así. Yo te estoy mostrando que los recursos hoy existen, te los ha cambiado ese impuesto. Entonces, digo, la gente, digamos, o sea, como dice que le gusta tanto la educación, Dios los pagaría gustosamente, eso generaría el fondo que financiaría los vouchers y que toda la gente puede ir a la institución que se le dé la gana. No, que si vos no tenés dinero, quedes obligado a ir a un lugar donde te van a estar lavando el cerebro explícitamente para que seas, sí, un esclavo de la religión del Estado. Bien. No, es un, a ver, es un debate, Martín, que da para mucho también. Comenzábamos por este punto, pero también hay mucho para hablar, Martín, y desmenuzar de lo que pasó ayer con Cristina, lo que dijo, las repercusiones que generó su palabra dentro del propio frente de todos incluso, ¿no? Con la posibilidad de pagarle o no al Fondo Monetario Internacional, con el ajuste que quiere hacer el fondo. Tenemos para escuchar a la vocera de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, miren lo que decía. Dale. La carta de intención, en el caso que se firme, el acuerdo, en el caso que se alcance, va a ser enviado, obviamente, al Congreso, porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso, que voté incluso yo cuando era diputada, porque así lo dice también la Constitución de la Nación Argentina, aunque el acuerdo que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional se tomó de buenas a primeras y sin ningún tipo de consulta con el Congreso de la Nación y con los diferentes espacios políticos. En este caso, sí, por supuesto, el acuerdo, si se llega al acuerdo, la carta de intención, si se llega a firmar la carta de intención, va a tener que pasar por el Congreso. Martín. Sí, a ver, creo que lo más importante de esta conferencia de Cerruti no es lo que dijo, sino lo que no dijo, no fue capaz de confirmar si la Argentina va a pagar de acá a 24 horas el vencimiento que hay con el Fondo Monetario Internacional de 700 millones de dólares. Ahora, dijo algo interesante, va a pasar por el Congreso, en caso de que se apruebe... Sí, ese es el compromiso que tomó en su momento Martín Guzmán y el Presidente hizo propio. Sí, no es una obligación. Para desmarcarse el macrismo, ¿no? Exactamente. No es una obligación, pero el Gobierno lo asumió como tal y bueno, es todo un desafío, va a tener que ir a un Congreso donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados. A ver, pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo vos haces para discutir con alguien que te dice que si vos le decís que dos más dos es cuatro, te dice, ah, no, vos sos un neoliberal, sos un maldito anarcocapitalista o lo que fuera. O sea, vos odiás a la gente. Lo primero que habría que hacerle es contarle cómo funciona la economía, digamos, y cómo funciona el caso de la economía argentina. Primer punto, ese modelo que ellos dicen de estimular el consumo público y el consumo privado y entonces donde el déficit es virtuoso y genera crecimiento, bueno, eso es falso porque Argentina en los últimos 121 años hizo eso durante 111 de ser el país más rico del mundo y hoy es 70 al tipo de cambio oficial y 120 al paralelo. Por lo tanto, digamos, ese modelo está claro que no funciona. Además, no tiene sentido desde el punto de vista que lo plantean del crecimiento económico. Eso también es falso. ¿Cómo se crece? Se crece por acumulación de capital, acumulación de capital humano y tecnología. Todo eso, ¿cómo se logra? Invirtiendo. Ahora, la inversión se tiene que financiar. ¿Y con qué se financia? Con ahorro, es decir, con el no consumo. Ahora, Javier, yo te pregunté... Lo que es importante de todo esto, entonces, o sea, en realidad el ajuste lo que hace es poner las cuentas en orden, mejorar el ahorro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace un ajuste que sea expansivo o recesivo depende si ese ajuste es creíble o no. Ahora, para que sea creíble vos tenés que tener reputación. Claramente, este gobierno tiene una reputación espantosa. Cualquier ajuste que haga va a ser recesivo porque el aumento del ahorro no va a tener contrapartida de inversión. Pero si siguen haciendo esto, el problema es que, digamos, llamar a Nerón para pagar un incendio sería mucho más racional que poner al pelele de Guzmán, digamos, discípulo impresentable como Stiglitz a arreglar este problema que en realidad lo que hace es agrandar el problema. Ahora, yo le preguntaba a Martín a Javier antes del aire qué va a pasar con el FMI. ¿Crees que el gobierno va a pagar mañana 700 y pico de millones de dólares y el martes otro tanto por interés? Primero te pregunto a vos, Martín, ¿qué crees que va a pasar? ¿Y quién sería la persona encargada de comunicar la decisión que tomó el gobierno? Eso tiene que surgir del Ministerio de Economía. En este momento es una lluvia de especulaciones. El gobierno tiene que decidir, tiene que dar la orden concreta de emitir ese pago a más tardar en la medianoche, con lo cual es clave, esa señal es clave para saber cómo están las negociaciones hoy en día y que se despeje un poco esta lógica de versiones extrañas. O sea, si el gobierno paga hay una señal clara de que tiene alguna intención de encaminar esa negociación, si el gobierno no paga es una señal concreta de que las cosas no están bien. No podría decirte en este momento, o sea, poco valdría que te diga si yo creo que sí o que no, creo que es un momento decisivo para el gobierno y es muy preocupante si el gobierno efectivamente deja sin pagar este vencimiento, más allá que hay tecnicismos por los cuales podría pagarlo un poco más adelante, pero la señal es muy fuerte, sobre todo por lo que puede pasar después con los mercados, o sea, ya el gobierno está corriendo de atrás con lo que estamos viendo que está pasando con los dólares paralelos, creo que si se concreta esta señal de no pago va a ser mucho más severa la situación y el gobierno va acumulando más costos y la situación en la que después va a tener que acordar si es que acuerda con el fondo, pero los daños que va a producir en términos de cómo lo mira el gobierno ese acuerdo van a ser más graves, o sea, se van agravando a medida que el gobierno demora la toma de decisiones. Un poco lo que dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta, que sería irresponsable no pagarle al fondo, ¿vos qué opinás Javier? Que la red es parte del problema también, no de la solución, digamos, es alguien que tiene un pensamiento muy alineado con el quiserismo en términos de economía, o sea, están unos videos hermosos dando vuelta que dicen las mismas cosas que Kichilov, pero con otros gestos. Analiza lo que decía Horacio Rodríguez Larreta en torno al fondo monetario, mira. Respecto al acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo, eso es lo importante, generar trabajo. El acuerdo con el fondo en todo caso es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan, y justamente lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento. Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a, no sé, 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada, pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. ¿En qué coincidís con la RETA, en qué no? Que solo una declaración de buenas intenciones y sabiendo cómo piensa la RETA es pura zaraza. ¿Y vos qué crees que va a pasar? Porque la RETA, digamos, o sea, cree las mismas imbecilidades que cree Guzmán, que se crece estimulando la demanda y se crece, digamos, acumulando capital, capital físico, capital humano y tecnología. Por lo tanto, digamos, cuando ustedes van y revisan las declaraciones de la RETA sobre cómo se crece y empieza a hablar de lo importante y el rol fundamental del gasto público y del Estado para el crecimiento, digamos, es parte del problema, no parte de la solución. Dice las mismas cosas que dice Cristina, las mismas cosas que dice Guzmán y que nos está llevando. La única diferencia es que lo dice con buenos modales. ¿Sí? O sea, ahora, para poner en caja el tema del FMI la pregunta es, o sea, pagamos o no pagamos lo que fuera, para pagarle al fondo. Si las reservas internacionales netas de libre disponibilidad de Argentina son negativas, ¿qué van a hacer? ¿Le van a manotear la guita de los encajes a los depositantes en dólares? ¿Lourdes? No, yo iba a hacer una pregunta bastante naif, ¿no? Pero si vos decís, por un lado, el ahorro, la sociedad necesita un ahorro, pero si no hay consumo, ¿cómo se mueve la economía? Dios, si vos querés, sabés que podés consumirte todo, digamos, tu ingreso, ¿qué vas a tener en tu vida? Nada. ¿Vos querés crecer? No. Si todo lo que te ingresas te lo consumís todo, ¿qué vas a crecer? Nada. Esperá, Javier, yo no quiero dejar pasar por alto. Si no acumulas capital, o sea, es así de antipático, pero esa es la economía, se llama restricción de presupuesto. No quiero dejar pasar por alto, esperá, porque me voy a olvidar, me voy a olvidar de esto que dijiste. Esperá, porque me olvido, me olvido. Acabas de decir algo que no sé, no lo quiero dejar pasar por alto, Martín también está escuchando en la redacción, pero vos decís, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagarle al fondo si no tienen? Y si no tienen. Manotearán los ahorros en dólares, eso dijiste. Claro. Bueno, se supone que tienen 1.500 millones, ¿no? De reservas, se gastarían si pagan ahora casi todo, le queda ese puchito. A ver, pero Martín, dentro de eso tenés parte de DEX y parte de oro. Cuando vos lo limpiás tenés reservas, digamos, cash negativas. De hecho, tenés 3.000 y pico de palos en oro, o sea, con lo cual son negativas. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si vos, o sea, ¿de dónde vas a sacar dólares para transferirle al fondo? Si no los tenés. Digo, ese es el primer punto. O sea, ¿de dónde lo vas a sacar? Ese es un tema no menor. Otra cosa que el gobierno ha dilatado de una manera, digamos, o sea, Guzmán es el campeón de la procrastinación. ¿Sí? O sea, él le encanta procrastinar. Ahora, y lleva las negociaciones a lugares extremadamente ridículos. Ahora, yo lo que quisiera ver es que si llega a pagar, digo que a toda la politiquería barata que le encanta hacer investigación de todo, me imagino que van a investigar, digamos, quienes estuvieron comprando y vendiendo bonos en el último tiempo, mientras que Guzmán hace algo así también, ¿no? O sea, cosa que haya, digamos, hecha toda esta especulación para que, digamos, pensá que el riesgo de países es 2.000 puntos básicos en promedio, pero en la punta corta es 2.500. Es decir, estamos niveles... La sospecha de que esté moviendo el mercado a propósito para que alguien haga ese negocio. Y para que alguien haga negocio. O sea, yo no descarto nada de la casta política. ¿Cómo sería? Y, a ver, Viviana, si vos, o sea, vos empezás a llevar una negociación que la llevás al límite y, digo, todo el mundo empieza a ver que vos no querés pagar y eso derrumba el precio de los bonos. Y, no sé, algunos amigos tuyos van y compran, ¿sí? Pero ya sería muy rebuscado eso. ¿No es rebuscado? Vivís en Argentina. Sí, pero Martín, eso no sería muy rebuscado. Se ha hecho otras veces en la historia argentina, ¿no? Gracias, gracias Martín. No me consta que sea lo que están haciendo ahora, pero sí, es cierto que ha ocurrido. Se ha hecho, pero digo ahora y en ese contexto. Bajás, hundís el precio de los bonos y sabiendo que después el arreglo va a hacerlo subir y hay una ganancia. No me consta, por supuesto, que sea lo que están haciendo. Digamos, o sea, entonces, digamos que empiecen a ver, o sea, cosa que, digamos, terminaron con, o sea, hoy pagan a la noche y después sucede que estaban comprados algunos amigos en bonos, ¿no? No sea cosa. Miley, ¿qué haría si tuviera la responsabilidad de negociar con el Fondo Monetario en estas condiciones que está hoy la Argentina? ¿Qué haría concretamente en esas negocias? Yo he mostrado, a ver, si, vamos por partes. Lo primero que quiero aclarar es que desde mi responsabilidad institucional yo no tengo por qué decir esto porque digo, o sea, yo no fui votado para ser el Poder Ejecutivo y quien maneja la economía, que quede claro eso. No, estoy teniendo una opinión, sí, estoy teniendo una opinión. No está bueno, pero Martín, yo tengo la obligación de hacer el disclaimer institucional. Aclararlo, aclararlo. Entonces, digo, a partir de ahora yo no estoy opinando como diputado, sino que ahora estoy opinando como economista. Está claro la diferencia, ¿no? O sea, un poco difícil, pero tengo que hacer el disclaimer. Hecho el disclaimer, digo, a ver, si yo estaría a cargo de la cartera de economía no necesitaría el FMI. ¿Por qué Argentina fue al FMI? Porque básicamente no pudo rolear la deuda en el sector privado. Y no pudo rolear la deuda en el sector privado porque tiene déficit, porque no hizo el ajuste fiscal que corresponde, que Argentina vive continuamente con déficit fiscal. ¿Y cuál es mi posición? Respecto al déficit fiscal, que el déficit fiscal es inmoral porque castiga a las generaciones futuras con deuda que son impuestos futuros o castiga a los más vulnerables vía el impuesto inflacionario cuando, digamos, se genera el señoriaje y después la contraparte es que si no sube la demanda de dinero hay inflación y por lo tanto, digamos, se castiga a los que menos tienen o, digamos, la suba de impuestos que es confiscatoria y que es un robo. O sea, mi visión del Estado es que el Estado es una organización violenta, criminal, que no roba, que son los impuestos. Entonces, en una situación y esto yo lo dije cuando fue la votación del presupuesto, yo no estaría de acuerdo en una situación donde hay déficit fiscal. O sea, yo soy partidario de que no debe haber déficit fiscal, por lo tanto, en ese contexto, Argentina podría rolear toda la deuda, podría repagarle al fondo, no tendría ningún tipo de problema. Sí, además lo haría a tasas más bajas y eso sí, verdaderamente puede contribuir al crecimiento porque cuanto más baja es la tasa de interés, eso permite que, con riego país menor, con menor tasa de interés, vos ahí tenés un proceso de inversión y eso sí te puede generar crecimiento. Cosa que, digamos, error garrafal que comete la señora Cristina Fernández de Kirchner cuando habla, digamos, de no ajustar y todo este tipo de cosas, pone el riesgo para ir a nivel estratosférico, pone un nivel de tasa de interés que significa que la economía argentina va a tener un nivel de descoordinación fenomenal, que se va a castigar el crecimiento, que se va a castigar la creación de puestos de trabajo, que los salarios van a ser miserables porque la productividad va a ser paupérrima y por ende vamos a tener una explosión de pobres e indigentes. Es decir, acá, digamos, todas las progresías se le ocurren, todas cosas que lo único que hacen es amantar a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!